El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional, Coena del Partido Arena, Alfredo Cristiani, criticó las diferencias entre el presidente de la República, Mauricio Funes, y algunos miembros de su gabinete de gobierno. Además, el exmandatario condicionó los votos de la bancada tricolor para la aprobación del presupuesto general de la nación. El principal partido de oposición ve con desconfianza la aparente falta de sintonía del presidente de la República con algunos miembros de su gabinete que en ciertos casos ha tenido que corregir. Para Félix Cristiani, esta situación no contribuye a generar estabilidad en el país. Ahí vemos realmente en poco tiempo, pocos meses que tienen de estar gobernando, realmente lo diferente que son las dos líneas. Por mucho que ayer hayan salido diciendo de que están graníticamente unidos el partido con Mauricio Funes, nacas. Hay tres ocasiones donde ya ha tenido el presidente Funes que regañar al vicepresidente Sánchez Serén. Y esto va a continuar. De tal suerte que nosotros tenemos que enfrentar a dos, nosotros debemos de ser oposiciones de dos diferentes vías. Una es la que encabeza Sánchez Serén y otra la que encabeza el señor presidente Mauricio Funes. El presidente del Cohena se refirió a algunos de los planes que pretendería implementar el ministro de Educación Salvador Sánchez Serén. Cristiani señaló que en algunas aulas estaría circulando cierta documentación de carácter comunista. Recién entró el señor vicepresidente. Decía que la misión del ministerio, del nuevo ministerio, es crear el hombre nuevo, el salvadoreño nuevo. Nuevamente tenemos que estar vigilantes. Aquí me llevaron, el almirante me llevó una parte de un manual de instrucción o de inducción más bien, que dice exactamente eso, el hombre nuevo, tiene un capítulo. Este es parte del manual de las FARC. ¿Querrá el señor ministro de Educación decir que lo que quiere de los jóvenes salvadoreños son gente que esté ligada al narcotráfico y al terrorismo? Sobre la aprobación del presupuesto, el expresidente de la República reiteró la postura de su partido, los votos de la bancada arenera a cambio del incremento del 2% al FODES, seguridad laboral para empleados públicos y los proyectos del Metrobús y bóvedas que promueve Norman Quijano. Para Teleprensa Canal 33, Armando Urquía.